Buenas chavales, aquí Lord Gamer y vamos a darle un poquillo al Destiny 2 Seguimos aquí con nuestro aliado feminista en su lucha particular, reivindicativa Pues nada, vamos a darle Vamos aquí Y bueno, más o menos ya me he enterado como va un poquillo Porque no tengo las misiones principales, pues es muy fácil Tengo que ir aquí, sencillo, y visitar a esta Tengo que ir aquí al hangar y visitar a esta paisana Y nos da para comprar las misiones principales En teoría la versión está gratuita, se pueden pillar sin pagar nada Que bueno, quieras que no La verdad, te puede gustar más o menos el juego Pero bueno, te da mucho contenido gratuito Pues es bastante, la verdad A quien le guste esta clase de juegos Yo no sé, yo sé, si veo que me engancho Me pillo alguna expansión Salió la última Shadow Keeper o algo así se llama El juego gratuito Tiene dos o tres, creo Y luego hay dos expansiones a mayores Que se pueden comprar Que la verdad es que el juego gratuito El juego base este gratuito Te venga con contenido Pues es de agradecer Para enganchar a gente que sea nueva y tal No está nada mal Yo la verdad que el uno me aburrió Sinceramente Me lo comprar Y me acabé aburriendo Y dije no Me aburría el poco Le debía echar unas seis o siete horitas Y tal No creo Ni llegué a las seis horas Pero bueno Pues nada Vamos a Vamos a ver Que abro el mapa Abro el mapa Vale, ya lo tengo marcado Vamos hasta allí Aquí estamos Y se supone que esta ¿Qué buscas? Aquí están Aquí están Esta es la misión principal Del juego base Y estas son de dos expansiones Que antes eran de pago Supongo Mira Pillamos las tres Acabo de hacerle unos ajustes Quizás hagamos el modo historia De estas tres Y pista Esta es para las naves Esto es solo para diseño ¿No? Vamos a comparar Esto es solo diseño Esto para el vehículo Que no sé cómo va lo del vehículo Venga Ya tenemos las misiones Las misiones de la historia Vamos Ahora supongo Ahí está Ahí estamos Tenemos esta De uno a tres jugadores Pues vamos a hacer Vamos a empezar por aquí Como no Y así ya le vamos pillando al jueguecillo Y voy a mirar aquí Una cosilla Ay amigo Mira Mira, mira, mira Este es nuestro poder principal Vale Vale, esto no me lo explicaron Esto no me lo explicaron al principio A la Uge Tienes estabilidad Y por aquí Para golpear Esta es la bomba nova De la F Vale, esto es lo que tenemos activado Mira, mira Y esto tampoco lo sabíamos Manteniendo pulsado Lo de la granada Pues vamos a probar Esas cosillas De momento Y por aquí tenemos algo nuevo Vamos a comparar Esto me sube bastante Mira, la próxima vez Que ataquen la torre Tú diriges Esto era lo que tenía al principio Y esto también Bueno Y creo que podíamos hacer Una cosilla Aquí Bueno Esto ya veremos Cómo se Cómo va Lo de la modificación De armas y tal De momento Vamos a Vamos a la misión Vamos a ver Vamos a esta Ah bueno, mira Iniciar Venga No es más que palabrería Al artista Sin sentido Bien Y Coraz, intentas gastarme una broma pesada. Bueno, para ser sincero, me impresionarías muchísimo. Impresionarte, Kate. Es lo más fácil que hago cada día. A ver, hablemos en serio. Zavala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Y Coraz, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea... Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! ¡Vamos, aguantad! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la Cinemática 30. Bueno, lo que hay. Repito, aproximándonos a la torre, aquí a Algón de Ciudad 723. ¿Me reciben? Vaya pinta. No hay respuesta en ningún canal ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvídalo. Vuela rápido. Vaya pintas que tienes, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, empieza la fiesta. ¡Nuestro hogar! ¡Todo perdido! ¡La torre! ¡La ciudad! Venga. No tiene sentido. Los cabal destruyen planetas para conquistar sistemas. No sé qué buscan, pero debe de estar aquí, en la última ciudad. Venga. Venga, a tomar por culo. Por aquí no hay nada. Munición de escopecha. Venga. ¡Mira, mira. Se va viviando aquí! Por aquí no hay nada No hay luz por aquí No quiero perderme nada Por aquí hechicero, tienes mi armería a tu disposición Avanza desde allí y atraviesa el hangar hasta la plaza Yo me ocupo de ayudar a estos civiles Si los cabal quieren guerra, guerra tendrá Vamos a ver un momentillo 7,71 Vamos a ver, vamos a comparar con este Es mejor Vale, nos vamos a quedar este y este Mira, tengo aquí varias Tenía esta Fusil de pulsos Y pistola Meto unos hostiazos esta De mucho cuidado Bueno, no sé si la quiero por esta Vamos a probar la pistola un momentillo Y aquí queda Lanzagranadas Esta es la que teníamos Vamos a ver Bueno, es mejor esta Disparos por minuto 15 Y tengo uno de cargador Esto no lo entiendo Bueno, solo tiene un disparo Por lo que veo Y por aquí tenemos algo nuevo Nada Vamos a probar un momentillo la pistola A ver Esta es la pistola Bueno Y esto Bueno, no está mal Vamos a ver más Vamos a ver lo otro Vamos a ver este Que hace Solo por verlo Es la de fuego Es esta No sé que quedarme Prefería la escopetilla Pero Voy a quedarme la pistola Que tiene más poder Y pista Y estas yo las desarmaré Venga Venga, vamos así de momento Vamos así Por aquí podemos pillar algo más Parece ser que no Venga Una granada Vale He probado eso de la carga Vamos a pillar las cosillas Que nos han soltado Por supuesto Ahora que por aquí Y por aquí Que había Perdonad mi curiosidad Por aquí nada Nada Venga Algún cofre o algo Por ahí Nada Pues venga Seguimos A sprintar Nos dicen Lo típico Protocolo de evacuación 7-7 activado Esto no es un simulacro Todos los civiles Diríjanse a la zona de evacuación De inmediato Por aquí no hay nada Por aquí nada Venga Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Acuílis Venga O Aquí no hay nada Llega No hay nada hay capullines venga me hacen una mierda era la primera misión va a ser la primera por ahí hay munición que la he visto yo ahí estamos algo más por ahí seguramente me deja algún cofre por mucho que mire venga seguimos capullin menos ahora que ir por ahí vamos a ver que hay por aquí mira el tamaño de esa cosa debe ser su book insignia que no es que no es Están estas cosillas. No sólo están asaltando la ciudad. ¡Mira al viajero! Vale, vamos a echarle una ojeada por aquí. A ver si hay algún cofre o algo perdido. Vamos a seguir. Supongo que será por ahí. Supongo. Tiene pinta, sí. Por aquí no hay nada. Mi espectro identifica a estos cabal como legión roja. Nicoran, ¿qué has averiguado? Rumores principalmente. Una facción de élite cabal, fiel a su comandante. Hasta hoy. Hoy se enfrentan a los guardianes. Pero eso no importa. Están atacando al viajero. Tenemos que protegerlo ahora. El viajero puede esperar. Hay que proteger a nuestra gente. El viajero. ¿Qué es eso que le están poniendo? El viajero puede esperar a su agenda. Sí, por favor. Oh, bueno. Menuda revistas. Hasta la ciudad hecha mierda. Bueno Oh, no sé Bien, capullín es Pues estoy contento y yo voy a pizarro. Vamos a enviarles un premio. Mejor la pistola. Que se falla con tiros. Venga, tomamos esto. ¿Para qué cojones serán los orbes de luz? No tengo ni idea. Voy a pillar esto. Por aquí hay... ...dinerillo. Algo más por ahí. Un cartuchín. Debemos resistir. Su buque insignia es el siguiente objeto. Físiles, dentro del escudo ahora. Más tropas de la Legión Roja. Enséñales de que somos capaces los guardianes. A ver si no fallo ahora. Tómetelo, hombre. Está lleno esto, eh. Voy a plantar la mierda esto. La última lanzadera de evacuación acaba de salir. Pero el orador... ...no aparece por ninguna parte. Voy a buscarlo. Yo me encargo de la plaza. Ve con Ikora. Encontrad al orador. Ahora mismo, comandante. Cápsulas de asalto. Yo me ocupo. Probablemente deberíamos ir con Ikora. Cápsulas de asalto. Yo me ocupo. Probablemente deberíamos ir con Ikora. Bueno. Esto estaba mejor. Para estos capullines. Voy a recoger por aquí todo. Comisión. El orador. No podemos perderlo. ¿A dónde hay que ir? Para allí. Pues venga. Vamos para allí. Algún capullín más. Que sí, hombre. Que sí. Venga. Aquí uno va riendo. ¿Qué haces, amigo? Se pone a barrer. Con lo que hay montada, mach. Ikora. Se han llevado al orador. No nos quitaréis. Nada más. No tendré piedad con vosotros. Zabala. Ikora encontrará al orador. Tenemos que derribar el buque insignia. Dirígete a la Torre Norte. Amanda Holiday te recogerá allí. A ver. Aquí hay algo. Algo por aquí. Supongo que no. Venga. Seguimos. Venga. Seguimos. Comisión. Comisión. Seguimos. Estábünst Suite. No son más sencillos que los delgadines. Digo por acertarles y tal, los delgadines me cago en la hostia. Aparte de que tengo mala puntería, si encima son pequeños, aquí no hay nada. Han entrado capullín por ahí, unos cuantos. Me han dicho que necesitas una buena piloto. Cinemática. Zabala, estamos en camino. Esperamos tus instrucciones. Atacada ese bokees india, ahora. Oye, agárrate bien. Verete bien conmigo. Ajá. Grabber y yo. Venga. Haz algo. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Hora de darles donde más les duele! Avísanos cuando los escudos estén desactivados y atacaremos a ese buque con todo lo que tenemos. ¿Qué cojones es? ¿Cápsulas de escape o qué? Ah, no. Serán cápsulas de lanzamiento de los bichejos. Vale, hay que ir por aquí, supongo. Estamos en la nave de los bichejos. Nada, vamos a darles un tobillo de carne. Me han cambiado a esta arma. No sé si quiero esta. Me está gustando la pistolilla. Puede que ese halograma nos sirva. Déjame echar un vistazo. Llévame hasta la consola. Allí encontraremos un plano. Venga. El generador del escudo debería estar al fondo de la nave. Al fondo de la nave. Cucoo. Por aquí. Comeos esto. Ven. Aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No llego ni de brava. Llego, llego. Carajos, carajo si llego. Esto requiere algo más contundente. Venga, a tomar por culo. A tomar por culo todos, hombre. Ahí hay unos capullines a lo lejos. Cuidado estas cosillas por aquí. He pillado algo, no sé lo que. Lo acabo de ver. No se pausa la partida. Cierto, cierto que no se pause. Vale, vale, no se pausa. El multiplicador. Hostia, un capullo de estos. Qué cojones eres tú. Un boss. A ver si te gusta esto, amigo. Cómete esto. Te gusta. A ver ahí si te gusta. Está rico, eh. No sé por dónde ir. Yo voy a echar una visual por si acaso hay algo. No sé por dónde ir. Yo voy a echar una visual por si acaso hay algo. Así que es lo que no es que estás en el escudo. No sé por qué. Tengo que entrar a la parte que se puede hacer. Lo voy a cargar al escudo. Lo voy a cargar por ahí. Lo voy a cargar. la hostia, lo de cargar el escudo es la hostia vamos, amigos, estos de los cojones venga ahora por donde para ataques por todos los lados la he fallado por idiota por donde ir ahora vamos a ver por abajo supongo voy a echar una visora arriba voy a dar munición más capullins nada Mi puntería deja mucho que desear Bueno Tengo lanzagranadas al máximo Lanzacohetes Y ahora vamos a ver Vamos a echar una ojeada ¿Qué cojones me dieron? Me debieron dar esta mierda Por aquí no tenemos nada nuevo ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Una espada! Esto es una espada, tío Para que quiero yo una espada A ver, vamos aquí, parla Solo por probarla Vamos aquí, parla, hombre No le veo yo mucho uso a esto Nada, nada Prefiero... Prefiero llevar este, tío Prefiero llevar este Esto es un lanzagranadas Este ya tiene más munición Venga, vamos Hacia abajo, supongo El generador del escudo Debería estar justo enfrente Venga No me cago No me cago No me cago Si puta madre No me cago Me metió el capullo este Y vamos a probar el... ¡Hombre! No explotan, ¿o qué? No, no me convence Prefiero lanzacohetes, ¿eh? Prefiero lanzacohetes ¡Hombre! ¡Hombre! Un mini boss de estos ¡Lo vas a parar! Dame algo, vale Venga Sí, dan objetos Los mini bosses estos dan objetos Y ahora... Esto fuera Prefiero esta Prefiero esta Bien, tiramos estas cosillas Vale, destruye las turbinas Los escudos deberían desactivarse Destruye las turbinas Supongo que con arma morada No tenemos munición Vale, voy a probar con una granada A ver Vamos a ver Aquí, aquí Aquí le damos caña Vale, vale Da igual que no tenga Así Bien hecho Hay que destruir varias Venga, venga Que me pilla la otra Muévete Muévete La temperatura está subiendo Funciona Que hora más Venga Zabala Zabala Hecho Los escudos están desactivados Zabala Zabala Ok Bueno, ahora me dije lo del salto Vamos a ir para allí Vamos a ir para allí Venga Amanda Estamos en camino Amanda ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis Te presento un mundo sin luz Oh no Algo no va bien No te atrevas a mirarme Criatura Eres débil Irresponsable Te acobardas las murallas No tienes coraje Te has olvidado del miedo a la muerte Permíteme que te lo recuerde Los guardianes no merecen el poder que les fue dado Soy Gold Y tu luz Me pertenece Me pertenece Bueno Parece que eso Esa bola blanca Será el viajero ese Y que daba inmortalidad No lo sé A mí la historia De estos Esto es acción Y la historia Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No digo que los shooters no tengan que tener historia Pero Para mí es lo secundario Para mí ¿Qué jodidos estamos, macho? ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Se mueve como el culo Ni saltan ni hostias Habrá algo por aquí Para mí Vamos a seguir un poquillo ¿A dónde cojones tenemos que ir? Por aquí Por aquí Por aquí Supongo Para mí Si Vamos a oír Vamos a Boge Vamos a ver Estaba como el culo, macho Que voy a tener que ir andando así Ahí está Está ahí, está ahí Venga Esto no puede estar pasando ¿Eres tú? ¿Estás bien? Pensé que te había perdido Puedo curarte Pero no puedo resucitarte No desve No tengo munición Perdido Perdido la luz Han tomado la ciudad El viajero Todo La legión roja está ejecutando a guardianes indefensos Tenemos que salir de aquí ¿Viven por dónde? Me falta de aquí un evento público No tengo ni el doble salto Ni nada Recibo una transmisión de emergencia Coordenadas de reunión Están evacuando el planeta Tenemos que acudir de inmediato Tenemos que acudir de inmediato ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí, será? Los guardianes No podían defenderse Sin sus poderes Podríamos haber sido nosotros Si mueres No puedo resucitarte Debemos tener mucho cuidado Vamos a ver Tiene Andalo por aquí Un subfusil En el momento estaba contando con la pistolilla Callón de mar 772 Vamos a comparar el cañón de mar Vamos a comparar el cañón de mar Me voy a quedar el cañón de mar Me voy a quedar el cañón de mar Me voy a quedar el cañón de mar Esta es la pistolilla Para un revólver Una especie de revolver Sigu chwilamos tenemos algo nuevo. Tenemos esto. Vamos a echarle un vistazo. Es mejor en intelecto. Supongo que me vendrá bien. Me la voy a poner. Y por aquí hay algo nuevo. Y esto para qué vale. Una energía. Y la otra. Tres energías. Voy a poner la otra, que me da cinco de energía. Listo. Nada más. Venga. Ahí tenemos algo de munición. No me convence mucho. Bueno. De cerca me los cargo. Sí, de cerca me los cargo. Fácil. Bueno. Sinceramente, prefería la pistola. Y esta es nueva, ¿no? Vamos a ver un momentillo. Pero no es la de antes. Bueno, es igual. Venga, seguimos. Vamos a pillar estas cosillas por aquí. Algo más por ahí. Nada. Y por aquí hay botín. Hay alguna caja de botín o algo. No tenemos el jetpack ahora. El doble salto ese. Bueno, no pasa nada. No puedo ni correr. Y corre tampoco. Bueno. Y corre tampoco. Bueno. Otra vez ese algo. ¿Nos estás siguiendo? ¿O lo estamos siguiendo nosotros? ¿Por dónde cojones voy ahora? Venga. 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 Por aquí, fútbol. Venga. Si, mira. ¿Y los enabled guardians? Gato. ¿ tigersistas". Casi, hermanos, están van aquí. Chacán. Chacán. Bien amigo, me ha sorprendido. Vale, parece que ya está limpia la zona. Seguimos. 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 Me cago en la hostia. No me jodas que tengo que volver a empezar tío. Menuda caída más tonta. No, 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 no. A ver, ¿por dónde cojones es? Se va por aquí. No, no. Por aquí, vale. Venga, yo sigo por aquí. Hacia allí. Hacia allí, vale. Me cago en Dios. Menudo manco. Venga, hombre. Anda, no todos los días se encuentran guardianes tirados por ahí. Las cosas deben de haber empeorado. Esa es la señal. ¡Hora de irnos! Ah, pero, espera. ¿A dónde? ¿A dónde vais? Tan lejos de aquí como sea posible. ¿El alcohol es tu amigo? Me llamo Hawthorne. Y este es Luis, el mejor piloto que conozco. ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Seguramente necesitarás una de estas. Es hora de hacer algo útil, camarada. Muy bien, ponedlos en marcha. Nos espera un largo camino. ¿Lo ves, viajero? Todo lo que he logrado. Todo lo que he logrado. Honrame con tu luz y ocupa tu lugar en el centro de mi imperio. Mi legión roja y yo seremos tus verdaderos guardianes. Dóminos, hemos tomado la ciudad. Los que huyeron están buscados y hemos ejecutado a los idiotas que decidieron quedarse. La victoria, como todas las cosas, te pertenece. Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo. Lo único que queda por hacer es completar la jaula para esta gran máquina. Luego podremos empezar a extraer su poder y usarlo como es debido. Lo llaman el viajero. La verdad es que otras civilizaciones supieron darle nombres más acertados. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como ya hemos demostrado. Lo veneran como a un dios. Dóminos. Goul. Hemos pasado la vida esforzándonos por reformar nuestra sociedad y a nuestra gente. Reconstruir un imperio destruido por la avanicia y corrupción de Kalos. No hay nada en el universo más poderoso que tú. La Legión Roja tendrá el poder de esa máquina y tú serás emperador. ¿Qué más deseas tener, Dominos? Deseo hablar con nuestro invitado. Así que tú eres el que habla en nombre del viajero. Bueno, vamos aprendiendo un poquillo más de la historia del juego. Aproximándonos a la zona muerta europea, será nuestro hogar durante un tiempo. Mira, ¿lo reconoces? Ahí es donde tenemos que ir. ¿Esa cosa? Dicen que es un fragmento del viajero. Yo digo que es un sitio del que mantenerse alejado. Aproximación a la zona muerta europea. Bueno, creo que ya está durando demasiado el vídeo. Mira, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Próximo día seguimos con la misión principal. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en el siguiente. Pues unidos al Imperio. Un saludo.